Hola Aerobicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, este vídeo es solamente para avisar que en unos días voy a subir un vídeo del curso de Aerobics, que seguramente lo estabais esperando, en el cual vamos a hablar un poco de la metodología. Como sabéis, la coreografía es un producto final en el cual lo formamos con movimientos y patrones, dando formas y haciendo estructuras. Y para llegar a ese producto final lo hacemos con metodología. Tenemos varias formas, hablaremos de algunas de ellas, principalmente del método suma, del método pirámide invertido, que tenemos en el pirámide invertido, tenemos tres. El método simple, el doble y el triple. También tenemos modificación numérica, que es un poquito más difícil, y el método también de progresión. De estos dos últimos hablaremos más adelante, porque para ello tienes que tener muchísimo control sobre la música y los pasos y los conteos para tener muy claro de lo que estás haciendo y lo que estás enseñando. Entonces eso lo enseñaremos más adelante y nos quedaremos con el método suma y el método pirámide invertido. Bueno, pues para ver ese vídeo que próximamente suba, si no te has suscrito aún, ¿a qué esperas? Suscríbete, dale a la campanita, que te va a llegar una notificación cuando suba el vídeo y no te lo perderás. Y bueno, también si le das al like, ayudas a mi canal para que lo puedan ver, muchísimos más aeróbicos como tú. Bueno, pues te espero en el próximo vídeo. Beso y no te lo pierdas. ¡Gracias!